Música ¿Qué está pasando? ¿Por qué va todo tan lento? Pues porque estamos en una hermosa, tranquila, pacífica, maravillosa película de Miyazaki ¿Y por qué esta pelusa que me ha sacado del ombligo me habla? Yo me preocuparía más por ese espantapájaros con cara de pedófilo que nos lleva siguiendo ya un buen rato Música Bueno, pero ¿vamos a grabar o qué? Shhh, calla Música 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 Vámonos, ya anda Música Música Hola a todos, yo soy Nana Hola, yo soy Germán Estamos en Día Más del Traje del Tope Y hoy vamos a hablar de la última película de Miyazaki El viento se levanta Supuestamente es la última película que va a hacer Miyazaki porque dijo que ya se retiraba, ¿vale? Entonces una película que ha sido muy personal para él Sí A grosso modo la película trata de un joven, ¿vale? que quiere diseñar aviones Entonces se ve desde que es un niño, ¿vale? a como su familia le lleva a la universidad, va estudiando y él quiere diseñar aviones Que luego se utilizan para la guerra, ¿vale? Entonces también está en medio toda la guerra de Japón y tal Y luego básicamente por otro lado tenemos una historia de amor En la que él se enamora de una muchacha, ¿vale? Y luego con todo el dramón que tiene Sin entrar en spoiler Sin entrar en spoiler Sí, sí, sí A ver, lo primero que tenemos que comentar es que puede ser la película más adulta de Miyazaki Es un drama Es un drama, ¿vale? O sea, por lo general las películas de Miyazaki suelen ser super happy power, super felices Y con unos puntitos de drama Se ve Chihiro, Ambulante o Bonjo Sin embargo este es justamente al revés Es un drama, un drama completo con unos puntitos de humor, ¿vale? Que por lo menos te sacan una sonrisa de vez cuando Pero vamos, que en esencia es un drama Con lo cual está más cerca de las tumbas de las luciérnagas que de Chihiro, por ejemplo Tenemos que decir claramente que se nota que no tiene el presupuesto de grandes superproducciones De un casillo Ambulante o algo así Por ejemplo, o un Chihiro que lo veían los efectos en 3D, las cosas así que Dios, 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 Dios Aquí se nota que está todo hecho mucho más a mano Se acerca más quizás a un Bonjo o a un Totoro Que a... De Niki Sí, que a eso Pero aún así a Miyazaki le pierden los aviones Y se nota los tipos de avión, los diseños, los dibujos Los detalles que tiene todo Es un dibujo yo creo que perfecto Es decir, no entra en efectos visuales super estrambóticos ni nada Pero el nivel de dibujo en sí es un dibujo para Miyazaki perfecto Sí, por otro lado tenemos lo que es la evolución en el tiempo Al inicio de la película empezamos con un Japón más antiguo, ¿vale? Donde las mujeres llevan kimono Donde los chavales llevan yukata, ¿vale? Donde se piran por carromatos y no hay coches, no hay nada de eso Y durante la película todo eso se va modernizando Ya se va viendo cómo la gente va más trajeada Ya se van viendo edificios más actuales Ya se van viendo coches Y eso no es que te lo cuente, nadie lo dice Sino que son pequeñas pinceladas que te vas dando cuenta durante toda la película Y cómo pasa el tiempo por ahí Cosa que es súper digna y muy chula Sí, ahí se ve eso, el detalle de Miyazaki en cada momento, en cada eso Se nota que le ha dedicado tiempo a esa evolución Exacto, exacto, por eso es su perfección a nivel de dibujo Porque ninguna otra película tiene esos matices tan hermosos y tan perfectos Que tiene esto, lo mismo Son todos dibujos manga, ¿vale? Dibujos con los ojos grandes Sin embargo, tú sabes la diferencia Quienes son occidentales o orientales Esas tonterías, ¿sabes? Le dedica tiempo a estudiar cada cara, a estudiar cada gesto Para que tú te enteres Y eso es una dedicación que sin ser una película Que tenga mucha floritura visual Porque no tiene dragones No tiene... Es mágico, ¿eh? Una historia normal y corriente Sí, no puedes dibujar un Totoro Que sea como sea, va a quedar bien Al fin y al cabo, cosas normales Y sin embargo, son todos perfectos Los aviones son hermosos Es que no tiene otra descripción, ¿vale? A mí no me gustan especialmente los aviones Pero salí diciendo Dios, quiero diseñar los aviones Qué locura Hay momentos en los que se ven las ensoñaciones del protagonista Entonces se ven aviones pajas mentales, ¿vale? Aviones que nunca podrían construirse Entonces ya ahí se ve todavía más El rollo millaza que se ve El rollo, sí, 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 exacto Y eso, y es que los aviones a lo mejor después se van a Alemania con los nazis Y ven los aviones de los nazis Y ven los distintos tipos de aviones Y te van explicando Y se van viendo planos Y se van viendo mapas Y realmente un detalle Un detalle impresionante Y lo bueno que tiene es que no es un Nausicaa Que es como yo Me invento cualquier monstruo O cualquier cosa Que cuela Aquí son cosas basadas en la realidad Esta película ha sido muy criticada por muchas cosas Entre otras, la guerra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a los japoneses no le he hecho mucho gracia Que toquen el tema de la guerra Ya que perdieron, ¿vale? Y se ve, pues por esa parte no le gustó mucho Y en cambio en otros países Como en una película que trate sobre la guerra Sino que trata sobre el protagonista Miyazaki no hace mucho hincapié en ello Se sabe que está por ahí la guerra Que se está armando un follón Pero no estaba basando en la historia de un muchacho Que está diciendo avión Entonces en otros países también le han sentado mal Que no profundicen en esa guerra Claro, en algo que fue tan importante para Japón Entonces, por eso esta película Se ha quedado entre dos aguas A nivel de crítica, ¿vale? Realmente, es que es lo que me estoy comentando Es la película del muchacho La guerra la trata A pinceladas Pues como realmente le llega al muchacho Que el muchacho es un diseñador que está enamorado Y que vive en a tomar por culo, ¿sabes? No tiene más profundidad que eso, ¿sabes? Aparte es un chico adinerado Con lo cual dicen ¿Por qué no se ve la pobreza tanto? De la guerra De la guerra Porque es un tío que tiene dinero Y él no lo ha vivido Está trabajando de diseñador de aviones O sea que Puede ser los que más cobrasen en su momento De todo, ¿sabes? Pues lógicamente no queda reflejado en él Sin duda alguna Para todas las amantes de Japón Y de la cultura japonesa Es una película que tienes que ver sí o sí Porque en esta película Pues tratan mucho sobre las costumbres Desde las más antiguas Como hemos dicho Hasta toda la evolución que tienes Pues cómo se comía Cómo se cocinaba Cómo se vestía Sí, no es como No es como en Shihiro Que se les ve cocinando O en otras películas Porque eso es más fantasía Aquí en realidad Realidad Yo que sé Se ve algo que yo no había visto nunca Que era el rito de boda japonés Antes de ya lo típico De la boda occidental y todo Que es súper curioso Verlo si podéis Porque es muy curioso Con las lámparas Con los trajes kimonos largos No sé, súper curioso Tenemos que decir Que es una película De tempos japoneses De tempos Miyazaki De tempos Miyazaki Sí, me refiero Hay gente que la ha visto Y dice Oh, se me ha hecho larga Oh, no sé qué O no sé cuánto Pero es que todas las películas De Miyazaki tienen esos tempos Sí, son lentillas Son lentas A lo mejor te tiras 10 minutos En los que no se abre la boca Se ve simplemente al tío Pues cogiendo el metro Yendo a trabajar No sé qué Los planos de la naturaleza O no sé qué Sí, sí, sí Exacto Entonces Es una película así Que tienes que sentarte a verla ¿Vale? Y la puta vez que Como es un drama No se adereza de vez Cuando con algún toque de humor Dices Vale, ahora es un poco más lento Pero sé que después Me va a hacer gracia O me va a gustar Ah, quiero que te va a dar una patada En la boca Sí, un poco Entonces Es un drama ¿Vale? Entonces pues son las reglas Que tiene Entonces pues eso Darle una oportunidad Son dos horas y cuarto La película es larga ¿Vale? La película es larga Ojito Pero merece la pena Como conclusión ¿Vale? Hemos hecho una Una review sin spoiler Sin nada Decir que Siendo la película Menos de Miyazaki Menos parecida A las demás que ha hecho Miyazaki Posiblemente sea la película Para Miyazaki más personal Sí Es un drama Muy duro Y muy realista visualmente Con pinceladas Como el mundo de los sueños Y cositas así Que se ven momentáneamente Pero me refiero A una película real Pero Es sin duda La cima Del dibujo De Miyazaki Donde se ve claramente Lo que puede dar Con En planos llenos de gente Cada gente dibujada Cada gente con sus cosas ¿Sabes? Los vestuarios Como hemos comentado Y todo Posiblemente sea una película Que no guste mucho De hecho Ha sido muy maltratada Por las distribuidoras A España ha llegado Un año tarde Y Poquitas Poquitas salas Sin publicidad Y sin nada prácticamente Entonces pues Va a pasar un poco Sin pena ni gloria Una pena También porque La gente estaba esperando Que la última película de Miyazaki Fuese un castillo Ambulante Un viaje de Chihiro Y algo total Y absolutamente distinto Pero sin embargo Si os gusta No digo Miyazaki Si os gusta El cine japonés Si os gusta El cine japonés Esta película es imprescindible Y si os gusta La cultura japonesa Y saber un poco De la historia de Japón Esta película es imprescindible Y si os gustan Los dramas de amor Esta película es imprescindible ¿Cuántas tacitas De café sobre 10 Le damos a esta película? 7 tacitas y media ¿No llega el 8? Es que al 8 Pongo Un Chihiro Un Chihiro Que a mí me gusta Más personalmente Así que nada chicos Esta es nuestra opinión Sobre la película El viento se levanta Aprovechad porque no creo Viste más de esta semana En el cine Si de hecho Fuimos a verla ya En plan corriendo Pese a que lleva Solo una semanita O un par de semanitas Fuimos corriendo Porque sabemos Que iba a volar Esta película Así que por lo menos Nos lo recomendamos Básicamente porque Posiblemente será La última de Miyazaki Y que menos que verla Y que menos que disfruta De su obra Si Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos mañana Con otro más Venga Quisito Adiós